Pasan apenas unos segundos de las 7 y media de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Entramos así en nuestra segunda hora de directo aquí en Directo América de France 24. Les cuento que en Economía vamos a hablar del más reciente informe de resultados de las grandes tecnológicas. Meta y Apple mostraron resultados en sus ingresos y ganancias que superaron las expectativas de Wall Street, mientras Alphabet no logró sus estimaciones debido al bajo rendimiento de sus operaciones en publicidad, impulsada por la inteligencia artificial. Revisamos los números de estos reportes en minutos con Juan Pablo Lukumi. Y la Copa Africana de Naciones comienza su fase de cuartos de final con el mejor clasificado que queda con vida. Hablamos del tres veces campeón, Nigeria, que se enfrenta al peor ranqueado del grupo, Angola. ¿Seguirán las sorpresas en este torneo? Pues lo vamos a revisar con nuestra enviada especial, Natalia Ruiz Giraldo. Vamos de momento ya con todos los titulares de la jornada. Israel avanza en su ofensiva sobre la Franja de Gaza y el ministro de Defensa, Joab Gallan, asegura que llegarán hasta Rafah, en la frontera con Egipto. En su camino, el ejército israelí ha matado ya a más de 27.000 palestinos y asegura haber desmantelado a las fuerzas de Hamas en Han Yunis. Tras varios días de protestas, los agricultores en Francia empiezan a levantar los bloqueos en las carreteras del país luego de los anuncios del primer ministro. Este prometió mayor impulso a los productos del país y controles más estrictos a los que lleguen desde el extranjero. Y en Nairobi, la capital de Kenia, la explosión de un camión que transportaba gas dejó al menos tres muertos y más de 270 heridos. El fuego afectó a varios vehículos, propiedades comerciales y dos edificios residenciales de la zona. Pues vamos a comenzar este primer repaso informativo aquí en Directo América, en la franja de Gaza, en donde Israel avanza con su ofensiva sobre este enclave palestino. Según el ministro de Defensa, Joab Gallant, ya ha desmantelado a las fuerzas de Hamas en Han Yunis y asegura que llegarán hasta Rafah, en la frontera con Egipto. En su camino, el ejército israelí ha matado ya a más de 27.000 palestinos. Para ampliar la información, vamos a conectar con Federico Cuebar-Berena, corresponsal de esta cadena para Israel y los territorios palestinos. Fede, muy buenos días. Como decíamos, Israel asegura que avanza ahora hacia Rafah. ¿Hay ya informaciones sobre este avance del ejército israelí? Sí, de momento el ejército israelí se concentra todavía en Han Yunis. Dijo el ministro de Defensa israelí, Joab Gallant, que primero van a completar su tarea allí y luego van a avanzar hacia Rafah. Pero el solo hecho de haber anunciado esto ya ha despertado un incremento del temor de los miles de desplazados que se encuentran en esta zona, la más cercana a la frontera con Egipto. Es una de las dos áreas que aún, junto con Taylor Baraj, en el centro de Gaza, es de esas áreas a las que aún no ha llegado la invasión terrestre israelí. Pero Rafah concentra en estos momentos, según cálculos de la ONU, a más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de la franja de Gaza. La gran mayoría de ellos son desplazados, forzados, que se han ido moviendo desde el inicio de la invasión israelí en la franja de Gaza y que se han aglomerado en campamentos improvisados, en ciudades de tiendas de campaña y en condiciones sanitarias y humanitarias poco, mejor dicho, inhumanas en muchos casos. También es Rafah el área donde entra de manera muy limitada la ayuda humanitaria y por eso también se está concentrando la mayor parte de los desplazados forzados por esta guerra en esa zona. Un vocero de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU describió a Rafah hoy como una olla a presión de la desesperanza y dijo temer por lo que vendrá más aún porque la intensidad de los combates y de los ataques israelíes en Han Yunis, además del avance sobre esta parte del sur de Gaza, está generando nuevos desplazamientos forzados de palestinos que siguen huyendo hacia Rafah, que en un principio había sido declarada por Israel como una zona segura, más allá de que nunca ha estado el centro de los bombardeos. Y precisamente, Fede, por esto último que comentas, hay más de un millón de desplazados allí en Rafah que llegan de otras zonas de la franja. ¿Qué languideza además tras los bombardeos y avances de Israel? ¿En qué punto se encuentra la situación humanitaria? Las distintas organizaciones y la propia ONU ha descrito las condiciones de vida en Gaza como cada vez más inhabitables. Algunas zonas directamente ya no son habitables y en las partes donde se aglomeran los desplazados forzados, las condiciones son extremas. También en jornadas como la de hoy, estas tiendas de campaña, estas tiendas improvisadas que se han montado en áreas como Rafah se ven expuestas al frío, al viento, a las inundaciones y todo esto obviamente también genera una mayor posibilidad de propagación de enfermedades. Dentro de la situación tan difícil y extrema a la que están siendo sometidos los palestinos en Gaza, la situación es particularmente difícil para los niños. Hoy la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, dijo que el mundo no puede abandonar a los niños de Gaza en una situación cada día más sombría. Recordemos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia dijo que alrededor de 17.000 menores de edad han perdido a sus acompañantes adultos o han sido separados de sus familias desde el 7 de octubre y que casi todos los niños de Gaza, más de un millón, van a necesitar o necesitan, mejor dicho, acceso a apoyo en salud mental. Están expuestos a situaciones como, por ejemplo, se ha visto en videos publicados por periodistas locales de estar haciendo fila para conseguir comida y obviamente todo esto los expone tanto en el plano físico como en el emocional a situaciones más que extremas para un menor de edad. Y es que además, Federico, como podemos ver en tu atuendo, ha llegado también el invierno hasta allá, así que te agradecemos que este reporte, un día más desde Israel, desde Jerusalén, nosotros seguimos aquí en el estudio porque entre tanto siguen las negociaciones para un alto el fuego consensuado entre las dos partes en conflicto auspiciado por Qatar y Estados Unidos, entre otros. Este jueves hubo una primera propuesta que contemplaría un cese de hostilidades de 40 días en los que Hamas debería liberar a rehenes civiles. En una segunda fase se daría la liberación de prisioneros de guerra, sin embargo aún no hay respuesta por parte de Hamas que según funcionarios palestinos pide que los combates no se reanuden, algo que Israel no está dispuesto a aceptar. Y poco a poco retorna la calma a las autopistas de Francia. Tras varias semanas de protestas y tres días de bloqueos a algunas de las principales vías del país, los agricultores están dando marcha atrás y volviendo a casa. Esto después de los anuncios del primer ministro Gabriel Atal, que prometió mayor impulso a los productos del país y controles más estrictos a los que lleguen desde el extranjero. Más detalles en el informe. Están recogiendo y volviendo a casa. Los agricultores que acampaban en las principales carreteras del norte, oeste y sur de Francia se marchan tras días de bloqueos. Luego del anuncio de nuevas medidas por parte del gobierno, que parecen haber aplacado la era, dos de los mayores sindicatos de agricultores están lo suficientemente satisfechos como para levantar las protestas. Hacemos un llamado a todos los que se encuentran actualmente en las principales carreteras para que suspendan los bloqueos y entren en una nueva forma de movilización. Pero la vuelta a casa no significa el fin de la lucha. Permanecen vigilantes y dispuestos a movilizarse de nuevo si las promesas del gobierno no se cumplen. La verdad es que sentimos amargura. Estamos satisfechos en parte, pero esperamos verlo por escrito. Porque el gobierno habla y habla y nosotros seguimos esperando cambios. Así que estamos esperando que esas medidas se pongan por escrito y rápido. Luego, a largo plazo, vigilaremos que hagan lo que dijeron que harían. Otros sindicatos consideran que las medidas son insuficientes y decidieron quedarse donde están. Son mini medidas, nos están dando muy poco. Tendríamos que haber seguido adelante. El jueves, el primer ministro Gabriel Atal anunció medidas para aliviar la crisis agrícola, incluyendo 150 millones de euros en ayudas y exenciones fiscales, la adopción de normas más estrictas para las importaciones de aves de corral y cereales procedentes de Ucrania, así como medidas contra los productos que llegan de países extracomunitarios que utilizan pesticidas prohibidos en Francia. Se prevé que todas estas medidas cuesten al gobierno 400 millones de euros en 2024 y muchos agricultores también esperan medidas adicionales por parte de Bruselas. Entre tanto, en Alemania, todos los estados federados, a excepción de Baviera, el más grande y rico del país, se han levantado este viernes con huelgas en el transporte público. Tras el paro en los aeropuertos durante la jornada del jueves, el sindicato del sector servicios Verdi convocó el paro de hoy por la falta de resultados en las diversas negociaciones salariales y por intentos de regresión de derechos por parte de algunas patronales. Nuestro corresponsal en Berlín, Tomás Sparrow, nos amplía. Alemania vive un año 2024 marcado por las protestas, marcado por las huelgas de diferentes sectores. El año comenzó con una protesta muy importante, muy grande del sector de la agricultura. Continuó con una huelga de casi seis días de los conductores de tren que afectó trenes a nivel regional y nacional. Esta misma semana hubo una huelga que afectó a los principales aeropuertos del país, entre ellos aquí en Berlín o en Frankfurt, y que afectó a unos 200 mil pasajeros. Y este viernes el turno es para los conductores de transporte público en diferentes ciudades del país, entre ellas aquí en Berlín. Una disputa entre las autoridades de transporte y un sindicato que representa a unos 90 mil empleados de transporte público a nivel local. Se trata de un comienzo de año, de una etapa muy difícil para el canciller alemán Olaf Scholz, para la coalición de tres partidos que lidera Olaf Scholz. Una encuesta nacional revelada precisamente esta semana encontró que la mayoría de los alemanes es muy crítico con el desempeño del gobierno del canciller Olaf Scholz. Fue una encuesta devastadora. Solo el 1% de los encuestados aseguró estar muy satisfecho con el desempeño del gobierno federal. Se trata, por tanto, de un reto muy importante para un gobierno que ha tenido dificultades no solamente para realizar sus objetivos principales, sino también para comunicarlos de manera efectiva a los alemanes, especialmente en este año 2024. Vamos ahora hasta el continente africano. En Nairobi, la capital de Kenia, un camión que transportaba gas, explosionó en la noche. A consecuencia, se pudo ver una gran bola de fuego que derivó en un incendio posterior que afectó a varias naves industriales y edificios de viviendas de la zona. Al menos tres personas han muerto, aunque se espera que la cifra aumente a lo largo de la jornada y al menos otras 270 han resultado heridas. Escuché una conmoción afuera. No sabía lo que estaba pasando. Cuando salí, vi fuego en la azotea. Era como un incendio masivo. Fue malo, fue una muy mala experiencia. Vi gente corriendo, madres y niños. Tenían bebés pequeños, vi niñas y niños sangrando. También vi a un hombre a quien le sangraba la cabeza. Ahora vamos a Bolivia. Seguidores del expresidente Evo Morales, convocados por los sindicatos de trabajadores cocaleros, siguen bloqueando las grandes vías del país. Protestan contra la decisión de la Corte Constitucional que anuló la reelección indefinida, lo que deja inhabilitado a Morales para presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Los bloqueos están teniendo un fuerte impacto sobre la economía. William Gasó tiene los detalles. Las protestas no pierden fuerza en Bolivia. Miles de seguidores de Evo Morales llegan más de 10 días bloqueando las vías principales, especialmente en la provincia de Cochabamba, en el este del país. Reclaman la dimisión de los jueces de la Corte Constitucional, que se pronunciaron en contra de la candidatura del expresidente para los comicios de 2025. La Corte argumentó que una reelección indefinida no es un derecho humano. Evo Morales ya completó los dos mandatos presidenciales permitidos por la Constitución entre 2006 y 2019. Realmente ellos están queriendo hacer una dictadura, porque eso es lo que se está viviendo acá en Bolivia, una dictadura judicial. Eso es lo que se está haciendo. Los bloqueos paralizan el país, causan desabastecimiento de productos básicos en las grandes ciudades, como en La Paz, la capital. La situación preocupa a una parte de la población que también salió a las calles para denunciar una situación que, según dicen, perjudica la salud económica del país. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, porque no solamente nosotros, los productores de leche, quizás somos los más afectados, pero también están los otros rubros. Según el Ministerio de Economía, los bloqueos dejan pérdidas diarias de un valor de unos 118 millones de dólares. Como consecuencia, el gobierno considera establecer un puente aéreo para facilitar la llegada de productos a la capital.